Yo le pregunto a usted, ¿usted mide a sus enemigos? Puede decirme ahora mismo, ¿cuántos enemigos tiene? Entonces, si no lo sabe, mucho menos en lo espiritual. Eliseo, un hombre de Dios. Sin salir a ver, ¿cuántos soldados asirios había? Él tenía entrenado los sentidos del Espíritu para saber cuántos están a mi favor, no cuántos en contra. La preparación es... Una palabra clave para este año. Dios nos llama a la preparación para vivir este año. Sin otros, usted no estuvo preparado. Yo le digo, prepárese para este año. ¿Qué ridículo? Y lo pasan cada año por televisión. Vistas de rojo y es no sé qué. Vistas de amarillo y no sé qué. Pongo un camaleón y le va a pasar algo bueno. ¿Qué cosa hizo? Pobre camaleón tuvo que morir para darte suerte a ti. Eso no puede ser. Me acuerdo cuando los chicos de mi tiempo decían, Samuel, cuélgate esta... colita de conejo. Y todos traíamos la pandillita... colita de conejo. Una vez le pregunté, ¿y esto para qué es? Porque yo quería ser parte del clan. Y esto es para la buena suerte. Y yo pensé, pobre conejo. ¿Cómo va a traer suerte si él lo mataron, le quitaron hasta el rabo? Eso no puede traer suerte. Porque de alguna manera todos queremos prepararnos, pero lo hacemos tan ridículamente. Porque no estamos preparados. Estaba pidiendo un permiso hace mucho. Y llegaron dos familias. Una pidió permiso, la otra estaba sentada. El buen hombre, el oficial, le dice, ¿y ustedes no van a pedir permiso? Le dice a la señora. Y dice, ¡ay, qué cree! Que no veníamos preparados ni traemos el pasaporte. Y dijo él, este era el momento. Jamás haces un oficial. Pero no venían preparados. Las mejores cosas, las mejores ofertas en la vida son para los que están preparados. Ya que ninguno de nosotros ha transitado el 2018, entonces necesitamos prepararnos para saber la dirección. Vamos a leer. Vamos a leer, Josué 3. Está al inicio, después de los cinco libros de la ley, cuando termina Deuteronomio, inicia el libro de Josué. Yo agradezco mucho a otro integrante de ministerios en la iglesia. Disculpen, les digo que ando un poquito... Se me van, Kiwi. Kevin, a Kevin. A Kevin, yo lo bendigo, porque él está... Él pone... Todavía no has aprendido, hijo, a poner los... Lo de la Biblia. Más o menos está aprendiendo. Ese que pone los signos, y ya pronto va a poner aquí lo de la Biblia. Dios lo bendiga, porque está integrándose. Toda esa familia sirve a Dios, menos su madre. Pero un día la vamos a ver aquí, ministrando al Señor. Dice la palabra del Santo. Josué 3, de 3 al 5. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestras casas y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepan el camino por donde deben ir. Se fija, primero Dios y sus siervos, después el pueblo. Por cuanto vosotros, no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero debe haber entre vosotros y ellos una distancia como de mil codos. Quiere decir, 500 metros, 5 cuadras. No se acerquen más. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Saben qué? ¿Cuál es el significado de la palabra santificación? Es prepárense en cuerpo, en alma y en espíritu porque el día de mañana será de milagros. Dios habla con tanta afinidad sobre nuestra vida. ¿Dónde está el Dios de los milagros? Y Dios te dice, espérate, todo está planeado. Es el 1, el 2, el 3, el 4. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. para que entiendan que como estuve con Moisés estaré también contigo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Preparación. Digan conmigo, la diferencia entre hoy y mañana es la preparación. Debemos estar preparados para las maravillas de este año. Dije que va a ser difícil el año pero Dios va a estar con nosotros. Pero Dios siempre planifica. Dios no es intuyente. Dios no se emociona y dice ahorita Dios planifica todo. Dios es un Dios de planes y ha establecido que su pueblo que quiere ver maravillas debe prepararse. Mateo 25 esto lo van a ver por eso es un capítulo es una parábola sobre diez vírgenes. Diez vírgenes. Cinco son prudentes. La prudencia según la Biblia es gente preparada. la prudencia es preparación anticipada de las cosas. Diga conmigo anticipado de las cosas. caen los necios caen en el mismo pozo los imprudentes pero no el prudente. El prudente siempre está pensando adelante. Estas cinco vírgenes prudentes llevaron su lámpara y como acompañantes de la novia iban otras cinco doncellas vírgenes con su lámpara las lámparas de las imprudentes como de las prudentes estaba lleno de aceite. Esta era su luz no tenían esta luz así que ellos se alumbraban porque según la costumbre hebrea cuando una mujer se casaba primero se se entraba en una sociedad y luego el esposo y va por ella y dijeron el esposo llega a la medianoche así que vamos a acompañar a la novia y vamos a tener lámparas prendidas las prudentes llevaron extra ¿qué dije? Ellas pensaron adelante ¡ay! ¿qué tal si se tarda el novio? échate un poquito más y llevaron cada quien su galoncito las insensatas dijeron no con eso está bien hombre los novios siempre llegan temprano amén ¿qué dicen las hermanas? no siempre me acuerdo cuando nos casamos que llegué bien tarde y un tío de mi esposa muy dicharacero muy amable me dice ¡ay Samuel! creíamos que te habías arrepentido bueno llegué tarde siempre se tarda la novia pero este caso fue el novio y ellas estuvieron la medianoche ¿qué creen? no llegó la medianoche estaba amaneciendo y la lamparita de las insensatas se apagaba y entonces les dicen oigan ya les vemos que traen ustedes extra ¿por qué no nos pasan poquito? ellas dijeron no vayan en este momento a la tienda y compren y entonces están preparadas ustedes y nosotras ¿qué tal si llega y ya no tenemos aceite igual que ustedes? y dijeron bueno pues ni modo a correr y corrieron al oxo todo se consigue en oxo hasta novio y novia todo se consigue en oxo y compraron el aceite ¿cuándo regresaron? ¿qué creen? dijo Jesús el esposo llegó y nada más las que tenían encendidas sus lamparitas fueron en la procesión con la novia esa es la iglesia Jesús estaba hablando de la iglesia Jesús dice que hay dos tipos de personas en las iglesias las que tienen preparación y las que no le dan importancia a las cosas de Dios y que dicen ahí se va amén las prudentes hicieron la diferencia la diferencia entre prudentes e insensatas fue preparación la preparación en todo en todo no solo en la vida natural sino también en la sobrenatural marca la diferencia la preparación hoy necesitamos gente preparada gente calificada como guía no solo como guía de nuestra nación sino como guía de nuestros hogares de nuestras iglesias de nuestras instituciones gente preparada en la mente en el espíritu humano y en su cuerpo eso es lo que Dios me dice no quiero pensar cuando falta un líder en la familia el barco se tuerce a la izquierda a la derecha o a la izquierda necesitamos líderes fuertes esa es la primera la segunda parte es la fe la fe es un postulado esencial en nuestra relación con Dios cuando usted conoce a Cristo usted desarrolla una cultura cristiana no religión Jesucristo no es religión Jesucristo nos da cultura nos da principios nos da valores nos da lenguaje nos da estilo de vida Jesús no es una religión yo no soy un religioso yo soy un seguidor de Jesús Jesús es mi maestro Él es mi guía Él es mi salvador y yo confío en Él y en sus palabras este es el postulado cuando usted llega a conocer a Jesús hay un postulado en 2 Corintios 5 7 2 Corintios 5 7 quiere decir una base bíblica profunda y es porque no andamos por vista sino por fe diga conmigo no andamos por vista andamos por fe esto lo dijo el apóstol San Pablo usted no puede caminar en el cristianismo si no tiene fe la fe es la esencia de tu relación con Dios porque Dios es espíritu tú no ves nada no tenemos nada porque todo es por fe lo único que tiene el cristianismo es el nombre de Jesús dos tenemos su paz y tercero tenemos su gloria Él lo dijo les dejo mi paz y la gloria que me diste la he dado a ellos San Juan 17 y nosotros tenemos el nombre de Jesús en nuestra mente y nuestros labios porque es la autoridad que tenemos para tomar control de las cosas en la vida natural muy bien la fe es la esencia hoy estaba hablando en la mañana sobre un estudio que inicia sobre sanidad divina un postulado importante que deben aprender es que la enfermedad no es una bendición la enfermedad es una maldición digan conmigo la enfermedad no es una bendición no viene de Dios Dios no enferma a nadie hay muchos motivos por los que nos enfermamos causas naturales enfermedad 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 de emociones que nos producen enfermedades psicosomáticas que son infundidas por la mente al cuerpo también también el pecado es una de esas puertas que nos llevan a la enfermedad pero no quien está enfermo es por el pecado son muchas las causas pero el deseo de Dios es sanarnos y destruir las obras del diablo la Biblia dice que Satanás vino para matar vino a hurtar y vino a destruir y Dios está en contra de que llames a tu realidad la verdad una es la realidad y otra es la verdad jamás la realidad es la verdad puedes encontrarte en un estado difícil esa es la realidad pero no la verdad la verdad es que tienes un Padre Celestial que puede cambiar esa circunstancia en cualquier momento pero cuando tú no te instruyes y no preparas los sentidos espirituales porque nada más estás entrenando los sentidos temporales temporales y carnales entonces no puedes entender más que la realidad que te rodea él no tengo dinero no tengo trabajo todo va mal esa es tu realidad pero no es la verdad en Dios pero tienes que preparar tus sentidos espirituales tus sentidos naturales perciben lo que tú ves y tú tienes que tocarlos para saber con certeza que existen pero los sentidos espirituales deben funcionar en la fe la fe tiene su propia motivación en los sentidos espirituales y yo les digo no lo sabran cuando estén en el infierno Jesús dijo sobre un hombre que miraba a los necesitados con arrogancia había entre ellos un hombre muy pobre y lleno de lepra la lepra era una enfermedad cae la carne a pedazos se va pudriendo estaba muerto en vida este hombre rico no le ponía atención a Lázaro lo miraba le daba una limosna y una vez murieron dijo Jesús uno Lázaro fue al seno de Abraham el cielo y el otro fue al lugar de tormento para los que dicen que no hay infierno Jesús dijo que hay un lugar de tormento y cuando esta persona estaba en el tormento se acordó de que existe Dios primero quien no quiso manipular a Dios diciendo le tengo tanta sed por favor envíale leproso Lázaro que venga y un poquito y salivita fíjense literalmente estoy hablando la Biblia ponga en mi lengua porque tengo mucha sed Dios le dijo no, no, no no, no, no estás en el mundo allá podrían manipular aquí no es más hay una cima donde ni pasa él ni pasas tú y entonces le dijo bueno manda a alguien del cielo para que le diga a mi familia que esto es real y le dijo Dios tampoco yo me dejo manipular allá tienen a Moisés y los profetas que les crean a ellos él abrió sus ojos espirituales en el infierno no había remedio usted debe abrirlos en la tierra empezar a prepararse para ya no ver la realidad con la que te levantas sino ver por fe y esperanza lo que tú quieres y tu Padre Celestial quiere pero eso eso solamente procede con los ojos espirituales segunda de Reyes 8.15 pueden seguir de allí de Josué en adelante voy a hablar de la historia de un profeta el profeta Eliseo un hombre maravilloso de Dios extraordinario este hombre de Dios tenía una conexión con Dios las 24 horas del día a mí me llama mucho la atención de Eliseo porque es un hombre conectado con lo sobrenatural y con lo natural al mismo tiempo escuchen la lectura y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios él tenía un sirviente que se llamaba y así y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad tenía gente de acabacho tenían carros entonces su criado dijo ah señor mío que haremos saben como se llama eso realidad eso es realidad el siervo aunque trabajaba con un hombre de Dios no tenía preparación para ver lo sobrenatural nada más lo natural la palabra ah es un hebraísmo quiere decir que él no dijo nada más ah quiere decir que él hizo un un algarabía como una canción de lamento no sé cuántos minutos estuvo cantando de dolor eso es lo que indica el pasaje el liceo lo detiene y le dice no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con hechos ve usted dos dimensiones la natural y la sobrenatural no cualquiera mide lo natural y mucho menos lo sobrenatural yo le pregunto a usted usted mide sus enemigos puede decirme ahora mismo cuántos enemigos tiene entonces si no lo sabe mucho menos en lo espiritual el liceo un hombre de Dios sin salir a ver cuántos soldados asirios había él tenía entrenado los sentidos del espíritu para saber cuántos están a mi favor no cuántos en contra y en la realidad lo que queremos saber es qué tengo en contra a ver cuántas enfermedades doctor búsquele búsquele a ver cuántas enemigos siempre buscamos Dios jamás te va a hablar de enemigos Dios te va a hablar de cosas a favor tuyas la gente necesita para vivir una vida más cómoda y de sentido en la vida escuchar más a Dios la realidad siempre te humillará y te preocupará pero no Dios Dios tiene un mensaje diferente todos los que estamos aquí de alguna manera hemos tenido un encuentro con Dios donde Dios ha cambiado esa tristeza por enfermedad y nos ha dado la victoria yo soy testigo de eso Dios ha trabajado tan maravillosamente para ayudarnos a prepararnos y a movilizar nuestros sentidos espirituales para ver no la realidad sino las maravillas que Dios va a hacer una vez me dijo una hermana ay pastor eres por mí porque sueño puros diablos y yo ¿cuántos años tienes de convertida hija? ay como unos 10 no hombre y era para que soñaras ángeles porque puros diablos alguien te dejó y ni te diste cuenta Dios se fue y ni se dieron cuenta se salió por la puerta de enfrente y ni se dieron cuenta porque no tienen ejercitados sus sentidos espirituales para percibir a Dios versículo 17 lloró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y el criado vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo ¿cuántos pueden aplaudir al Señor? Amén estaba viendo en Discovery Channel ayer la guerra de los siete días 80 millones de árabes contra 3 millones de judíos le llaman también la guerra de Yom Kippur y dijeron las palabras de Johnson pero antes quiero decirle que Rusia le mandó decir a Estados Unidos detienes a Israel o yo ataco a Israel esas van a ser las consecuencias el presidente Johnson que sucede al asesinado presidente John F. Kennedy manda seis portaaviones de guerra los más poderosos de ese tiempo cada uno con seis aviones de combate frente a frente de nariz a nariz los portaaviones rusos contra los portaaviones norteamericanos Israel protegiendo Estados Unidos protegiendo Israel gracias a Dios no se incendió la chispa solo presenciaron la guerra que ganó en seis días Israel toda la franja de Gaza la Cisjordania hasta Hebron y inédito pasan las imágenes donde están platicando el primer ministro ruso y el presidente de los Estados Unidos y le dice ¿qué me puede decir de esto? ¿por qué apoyó Estados Unidos a un territorio ¿por qué? dijo no se oye bien este bueno si me escuchan bien mejor ¿por qué apoyas de 30 millones de personas y no 80 millones donde estuvo la clave ¿cómo sabías que 3 millones ganarían 80 millones? le dice el canciller ruso y contesta el presidente Johnson en la Biblia en la Biblia está que ese pueblo prevalecerá hasta el final ¡Aleluya! ¡Amén! Créele a Dios y vas a terminar bien vas a tener correcta dirección Jesús dijo de esta palabra sé que se la hierva marchítese la flor ¿sabe lo que quiere decir? toda la flora puede perecer toda la naturaleza pero esta palabra jamás va a permanecer para siempre ¡Aleluya! esta es nuestra autoridad ¡Amén! Dios jamás abandonará a quien ejercita sus sentidos espirituales diariamente y se llena de confianza y de esperanza porque la fe mis hermanos no es algo muerto es un ejercicio digan conmigo la fe es un ejercicio muy bien ¿cuántos de aquí hicieron ejercicio? alguna vez de su vida aunque hayan levantado una madera algo algo que hayan hecho ¿cuántos fueron deportistas aquí entrenados porque cualquier loco sale ahí en la calle pero entrenados ¿cuántos? levanten la mano yo les digo ¿el ejercicio duele? sí es claro los que no hicieron ejercicio jamás no les dolió nada pero ¡ay! es una cosa bárbaro duele hasta las pestañas es un precio el dolor y el que nos entrenaba decía entre más duele más crece el músculo tiene que doler el músculo para que crezca para que entre la energía si no duele no crece el músculo bueno ¿dónde está aquí Alexis? está aquí Alexis tú sabes eso Alexis él es fisiculturista y eso me decía mi entrenador te va a doler y cuando te duele crece ay pues en nombre del todopoderoso pero terminaba uno arrastrándome llegaba a casa la fe es un ejercicio la fe no es solamente una declaración no solamente es hablarlo es preparar nuestro músculo de la potencia y el poder de Dios llamada fe 1 Corintios 5 13 es un músculo que todos debemos desarrollar con potencia no por el hecho de estar sentado en una silla de nuestra iglesia o de cualquier iglesia usted va a tener fe no por leer la Biblia vas a tener fe no por cantar alabanza vas a tener fe la fe es un ejercicio que da dolencia es un ejercicio que todos lo van a percibir sin que tú digas que tenga fe gracias si yo me tenía ese ruido mareado 1 Corintios 5 13 lo tenemos ahí van las palabras de Pablo a ver si las aguantamos y todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en donde en la palabra de justicia quiere decir que no es no tiene una profunda un profundo ejercicio en esto como nos entrenamos nuestros sentidos de la fe no es que cantes es bueno no que estés aquí es bueno es en la palabra Pablo separa la iglesia entre bebés espirituales y maduros espirituales y no lo separa por diferencia de edades ni de ministerios sino en su ejercicio diario de esta palabra voy a volver voy a volver a leer y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia inexperto hace muchas cosas espirituales pero es inexperto pero es inexperto porque no se ejercita aquí y a ti te va a bendecir en el ejercicio de lectura de análisis de escuchar esta palabra te va a cambiar de bebé a un adulto espiritual es inexperto en la palabra de justicia esa es la causa porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados y pueden percibir y discernir el bien y el mal ven la Biblia no se lee cada vez que me duele la cabeza la Biblia no se lee cada vez que decimos al niño váyase al cuarto castigado y lea la Biblia de castigo la Biblia es un ejercicio diario que está dándole a mi fe un músculo poderoso y está cambiando tu posición de bebé espiritual a adulto espiritual los que ya pueden desarrollarse delante de Dios los que tienen temor a Dios y los que necesitan solo el Espíritu Santo para guiarse porque sus sentidos ya están ejercitados esta palabra los prepara y les enseña a ir más adelante de las cosas que van a suceder amén me recuerdo de una chica en el seminario cuando todavía era director director y me dijo pastor que cree que su tano me dijo que Dios le dijo y luego me dijo que yo iba a ser su esposa y eso me tiene muy perturbada y yo le dije que elegiste tu hija pues yo le dije mira hermano yo no sé pero a mi Dios no me ha dicho nada amén excelente tienes tus sentidos entrenados va más allá las cosas para los que no están entrenados suceden y todavía no le entienden pero los que entrenan para este año sus sentidos en Dios a través de esta palabra estarán preparados para lo malo que envía Satanás y para lo bueno que viene Dios parece ficción ¿verdad? pero los que hemos caminado en esto sabemos que es la verdad el Espíritu Santo siempre hablará a los que ama antes que las cosas sucedan amén lo recibo en el nombre del Señor y más creo sencillamente creo que antes de morir yo me va a decir que prepare mi casa prepare mi iglesia porque no me recogerá sin antes prepararme porque todo en Dios es preparación esa es la clase que debemos aprender este año todo en Dios se prepara Dios es un Dios planificador tú tienes que escuchar la palabra tienes que aprenderla tienes que estudiarla tienes que aplicarla en tu vida tú tienes que venir a nuestras escuelas dominicales trae a tus hijos y sean preparados en el conocimiento de Dios que sus ojitos se vayan abriendo que su mente se preparen para Dios vengan a los estudios de los miércoles prepárese para un encuentro con Dios la última palabra es permanencia como dije muy bien ya dije la palabra preparación después la palabra clave fe y otra palabra clave permanencia para este año aleluya San Juan 21 3 nos va a decir una historia que me fascina a mi es la historia que está contando el discípulo más joven 21 3 Simón Pedro les dijo él les va a decir después de que Jesús es sepultado y ellos no tienen la profecía en la mente porque no estaban preparados para la resurrección del Señor estaban preparados para la muerte de Cristo pero no para la resurrección cuando no ven a Jesús como líder entonces el líder de los pescadores y del sindicato de pescadores de Galilea Pedro les dice bueno ya se acabó todo yo me voy a pescar y entonces sus amigos dijeron también nosotros vamos contigo entraron en una barca y en esa noche no pescaron nada ¿sabe por qué? porque Dios los había escogido para otra cosa mucha gente decepcionada mucha gente que llega a tener un trastorno por dolor de la vida por situaciones familiares o personales se desubica y dice voy a dejar al Señor no me va bien nada ya no voy a servir al Señor se desilusionan por alguna cosa créanme que su vuelta o retorno al pasado va a ser peor porque Dios sacó a un pescador de peces y lo convirtió en pescador de hombres ese título le dio y cuando él vuelve al pasado se desilusiona más lo que había hecho en el pasado desde el niño ya no le funcionó y ahí se quedó la noche a ver que cae cuando Dios te separa no podrás hacer otra cosa más lo que Dios dijo que vas a hacer versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús resucitado en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos pongan atención aquí y subrayen ¿tienen algo de comer? todos respondieron no porque la distancia entre la playa y donde estaba la barca era de 100 metros casi una cuadra él les dijo bueno echen la red a la derecha de la barca y hallaréis rápido la echaron y no la podían sacar había una gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba o sea que es el que está escribiendo Juan le dijo a Pedro es el Señor Pedro Pedro cuando yo que era el Señor se puso la ropa porque se la había quitado y se tiró al mar a nadar otros discípulos vieron con la vinieron con la barca arrastrando redes de peces pues no distaba de tierra sino como cientos codos al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y Jesús les dijo traer los peces que acabáis de pescar Simón Pedro subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres peces grandes y aún siendo tantos la red no se rompió Jesús les dijo vengan a comer conmigo ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle tú quien eres porque sabían que era el Señor Pedro dijo ya me voy eso es lo malo a veces el líder un líder malo hace malo a todos los que le siguen un padre una madre un hijo que está en Cristo y dice todo me va mal ya no voy a ir a la iglesia créanme que a ese líder lo van a seguir otros y tampoco van a tener suficientes peces no importa que seas experto en lo que sea Dios tiene el control de todas las cosas se quedaron allí yo les digo cuando estén confundidos no hagan decisiones dicen los psicólogos y yo les digo esta noche este día manténganse en su mar manténganse en su lago sobre su lancha que muy pronto Jesús se aparecerá en tu vida pero no te salgas de tu casa no dejes tu familia no dejes su trabajo no dejes tu posición allí Dios te va a encontrar y tendrá sentido entonces la vida estoy hablando porque tenemos bastante gente que nos está viendo gracias al ministerio de Gerardo y Junior por Facebook y los saludo a todos los que nos nos ven nos ven pastores ministerios muchas personas personas que no van a una iglesia no ven y yo lanzo esta palabra no se muevan manténganse allí sobre su barca muy pronto Dios aparecerá este año las palabras de Jesús fueron hijitos tienen algo de comer donde está Dios nunca falta nada donde no está Dios falta todo fue una pregunta poderosísima decirle a los que tenían todo con él tienen algo de comer y que ellos respondan no era decirles miren en que condición han caído antes conmigo tenían para dar se multiplicaban las cosas y hoy no tienen nada ni para mí y Juan dijo es el señor nadie habla así más que el señor y aquí viene el señor la dirección para este año él dice arroja en las redes a la derecha ahora como experto yo conozco ese mar tan bonito a las seis de la tarde porque es un embudo los vientos soplan de las laderas y hacen un movimiento muy fuerte que nos tocó allí y el pastor noguerola me tomó la foto cuando yo venía caminando sobre la barca al estilo de jesús en los tiempos de jesús y se viene eso sobrando la barca y pone él habla y dice vamos al pastor miranda caminando sobre las aguas del mar de galilea que me tomó hacia arriba pero yo iba caminando sobre la barca de madera pero se movía todo ustedes creen que Pedro no sabía lo que era derecha ustedes creen que no sabía cuál es la derecha y cuál es la izquierda ustedes piensan eso claro que lo sabía miles de veces lo había hecho allí mismo en ese momento lo había arrojado a la derecha a la izquierda atrás al frente al norte al sur al este y al oeste pero no está en lo que tú hagas está en el tiempo de Dios diga en el tiempo de Dios y le dice a ver ahora si a la derecha y ellos avientan a la derecha y por un ladito le dice el señor a Gabriel 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 dile a todos los peces los más grandotes los de más pesos los más gordotes que nomás grita les a la derecha y que se vayan todos y gritó a la derecha y todos chocaron contra las redes y las redes hay una porción que dice que las redes se iban moviendo la barca la iban hundiendo de manera que tienen que bajarse y arrastrar las redes y arrastrar la barca no es usted el que da indicaciones a Dios ni al pastor es Dios que a través del siervo les da las indicaciones a ustedes aleluya gloria a Dios amén Dios siempre sabrá dar instrucciones a tiempo aunque este siervo no lo sepa solo hablo lo que Dios dice a tiempo y fuera de tiempo y ustedes son los que llevan la red y capturan lo que Dios dice que te pertenece hijitos ¿tienen de comer algo? nada cuando se pone la ropa el hombre y llega a la playa los turistas porque muchos van a yo fui en plan de estudios bíblicos a Israel pero los que no van en plan de estudio se andan bañando donde quiera hasta en el en el río Jordán que es nada más para bautismos es un río chiquito de la pared aquí sucio no es mejor que ningún río pero ahí el señor fue bautizado y la gente se quiere tirar clavados y está tan alto así y en mar de Galilea andaban queriéndote todos bañar pero un día allí Jesús mostró su divinidad y cuando bajaron ¿qué creen? brazas ¿si saben lo que es brazas verdad? porque hay gente muy documentada que no entiende ese vocabular ah gracias Juanita que no me dejaste solo brazas fuego un pececito arriba asándose dando vuelta y pan ah que lindo es papá denle un aplauso a papá que lindo yo no sé que hubiera hecho usted hubiera hecho yo a ver pasen uno por uno a ver un zap por necio por necio para que aprenda el próximo año y Jesús dice no conmigo tienen pan pececito tienen calor vénganse a comer conmigo entonces este año quieren disfrutar a Jesús plenamente en todo sentido en todo sentido no importa que veas una realidad negativa esa no es la verdad la verdad está cuando abras tus sentidos espirituales y percibas que los regalos de Dios es más que los que Satanás te ha quitado ¿cuántos creen esta palabra de Dios? ¿cuántos la reciben? muy bien pónganse en pie por favor ahora amado Rey Jesús te damos gracias porque eres bueno grande es tu misericordia y tu bondad por generaciones llévanos a casa con bendición cierra los labios y confunde la mente lo que nos quiera quitar la bendición de este día en tu precioso nombre Jesús que el amor de Dios la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sean con nosotros y el pueblo de Cristo dice Dios les bendiga a todos salúdense en el nombre de Jesús de Dios